a continuación vamos a ver cómo lució argentina en su desfile de carroza a continuación vemos a bolivia saludando efusivamente a todos los presentes en el desfile de carrozas aquí vemos parte de lo que fue el desfile de brasil ella estuvo desfilando en la carroza junto a canada veamos a principios el mismo universo hacía ese tipo de desfiles en el que se representaban a todos los países en una carroza no sé por qué lo habrán quitado si se ve genial a mí me parece una idea chévere a la anfitriona de la casa la vemos desfilando junto a costa rica se ve que la están pasando genial ambas y cuba desfilo junto a ecuador aquí vemos parte de lo que fue su desfile saludando con cariño a todos los presentes y el salvador la vemos desfilando junto a españa saludando efusivamente con cariño a toda la gente que se encuentra disfrutando del desfile de carrozas y la señorita de filipinas desfiló junto a francia aquí también vemos parte de lo que fue su desfile francia parece una muñeca se ve espectacular me pareció que se ve muy linda de rostro y no podía faltar guatemala aquí la vemos saludando a todas las personas presentes tirando besitos guatemala y otra que también desfiló sola en las carrozas fue méxico aquí vemos a méxico acompañada de un oficial al igual que las demás chicas saludando efusivamente nicaragua y panamá desfilaron en una carroza juntas no podía faltar la representante de perú y paraguay desfilando ambas en una carroza saludando a todas las personas presentes y aquí vemos a polonia será que esta oportunidad será la última la vencida será que polonia logre coronarse como la reina internacional del café 2024 que piensan ustedes a continuación vemos a la representante de puerto rico y portugal ambas saludando a todos los presentes con cariño el recorrido en la carroza de república dominicana se le ve muy emocionada por lo que vemos ella desfiló sola no tuvo ninguna otra compañera que la acompañara en la carroza al igual que venezuela aquí vemos como lució venezuela en su desfile en la carroza ¡Venga! 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 ¡Venga!